Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lo que os he dicho, un programa que escriba 0 guppies, 20 sentadillas, 5 guppies. La clave del problema es que la suma de los dos números tiene que ser 20, ¿no? Esa es la clave. Entrenamiento cross. Entrenamiento cross. Entonces, yo voy a hacer un para, lo lógico que habéis hecho todo, ¿no? Voy a contar de 0, ¿cuánto era? De 0 a 20, ¿no? De 5 en 5. A ver la cara que se os queda. Y yo digo, venga, escribí y Barbie. Ahora viene el truco, ¿vale? Fiarse, ¿eh? Fiarse. ¿Cómo os quedáis? ¿Pero por qué no caéis? ¿Por qué? ¿Por qué no caéis? ¿Por qué? Bueno, pues esto es matemática, también se llama idea feliz. Un problema que en principio nadie ve que de pronto llega uno, que normalmente es el que no ha estudiado nada de esto, llega y te hace así. Pues eso si le pones eso, funciona. Y tú, maldito, no sé qué. Nosotros en Málaga, esta historia de la población, oye, te echamos la primera tarjeta de sonido para jugar DOOM con sonido. Total, que 4 informáticos en el piso instalando la tarjeta. La instalamos. Y vamos a ver, no... La ponemos al juego ahí. Y no suena, pon música, no suena. Búscale los parámetros, las DM a las IR, que no suena. Llega el borracho. Perdón, que estoy grabando. Llega uno que se levantó tarde, el sábado que es por la mañana, que estaba haciendo económica, y llega por detrás, estamos los cuatro así. Llega y dice, ¿habéis cedido el altavoz? ¡No! Y yo le digo, tranquilo que no se lo voy a contar a nadie. Yo, ¡no! Pues, más o menos. Bueno, no lo ve hasta que no... Hasta que no lo tiene delante.